La próxima semana será intensa. Amor, tengo una visita. ¿Qué haces para ti, señor? Inplacable. Te voy a enseñar a respetar. Se despertarán los celos. Es mi placer conocerla. Todos serán puestos a prueba. Alguien me interesa a tu tía Norma. ¿Y qué te parece si bailamos mientras...? Pasión de Gabilanes. La próxima semana, 19 Centro, por Telebuto. ¡Gracias!